Tú crees totalmente en la realidad y crees totalmente en la ciencia, totalmente, escucha esa palabra wey, crees totalmente en la realidad, que esta es la realidad, el humano sabe que es la realidad No, sería muy pretencioso, eso es muy pretencioso, pero no quiere decir... La palabra total no te llena, humanamente no llena wey El libro que sea, la teoría que sea y el físico que sea, totalmente no sabe un porcentaje, no podremos ponerlo, sabe un pi de las cosas Una de las mentes más brillantes del siglo XX, Richard Feynman, gigante, intelectual, impresionante, el tipo tenía una comprensión de la realidad Yo podría ponerlo en el rollo musical wey, no sé, ha habido gente bestial wey, gigantes y titánicos musicalmente Sin embargo, yo no creo, yo no puedo decir que lo que dijeron, cuando empezó era la primera nota wey, después pusieron a do como la primera nota Cambiaron la afinación de los instrumentos wey, los músicos se pusieron el tiro Dijeron wey, había teorías de que en la segunda guerra mundial cambiaron la afinación para mantenernos, este, dominados wey Nada más caso el ruidito es de ahí, este, para tenernos dominados, para tenernos en una vibración wey Hay una teoría cabronsísima sobre eso wey, cambiaron a 440 hertz toda la afinación de todo y todo lo que escuchas cambió Después de la segunda guerra mundial donde hubo muchísimas cosas que no sabemos que hubo wey Uno de los que hubo en la segunda guerra mundial fue Einstein wey, que se enfermó un año después de partir el átomo Como conocíamos, no sé, tal cosa, Einstein lo partió y dijo, miren, aquí tengo dos más Luego vino otro, partió otra, luego otro, el quantum, luego wey, no va a parar wey Si van para adentro van a buscar más y si van para afuera van a encontrar más Pero, probablemente Quiero cerrar este rollo, vamos a seguir platicando muchas veces Sí Con una frase de Einstein wey, él dijo que la ciencia sin Dios ¿Te acuerdas de esa frase wey? Probablemente hay muchas cosas que se le atribuyen a Einstein Sí he escuchado esa frase y probablemente El religioso sin Dios, bueno, quien la haya dicho wey El religioso sin Dios es ciego wey Y el religioso sin ciencia es ciego Y el científico sin Dios es sordo wey Lo comparto totalmente No tienes que debatir a esa frase wey No, 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 pero no voy a debatir esa frase Probablemente La autoría no sea porque la idea de Dios De Einstein no era la idea de Dios Judeo-cristiano Era la idea, él lo dice abiertamente De hecho en su libro Mi visión del mundo, él habla cuando le preguntan ¿Qué es su concepto de Dios? Es el Dios de Spinoza, es un Dios panteísta Dudo mucho que él haya dicho eso Pero yo sí quiero cerrar con una frase Al estilo de Cuéntame un libro Pero sí quiero cerrar con una frase Que es de Isaac Newton Probablemente una de las personas más inteligentes Que haya caminado sobre la faz de la tierra Que tenía una comprensión Voy a cerrar con otra Del universo Que sí es de Einstein Y que dice Isaac Newton He mirado más lejos Porque me he montado a hombros de gigantes A eso me refiero con el pensamiento científico Vamos a decir la misma frase Pero del otro vato A mí Einstein me movió muchas cosas en la vida Pero esta Hay una guitarra en Casa Vitoria Que yo le regalé Y dice En una Lo piro grabé en la guitarra Un hombre debe buscar lo que es Y no lo que cree que debería de ser Y podemos seguir con otra de Einstein Que me gusta mucho Einstein para siempre Hay un carteo que tiene Einstein Con Michael Beso Otro gigante Otro titán intelectual Donde le dice él Al veranista de Michael Beso El hecho de tener estómago Nos obliga a todos a participar en esta casa El hecho de tener Sí, o sea Nosotros podemos estar aquí hablando Sobre Einstein Los átomos Los protones Pero hay que chambearle Y hay que trabajar Y el hecho de tener A lo mejor toda esta disquisición Filosófica Cosmo Cosmo brujística Cosmo brujística Y Muy Intuitiva Todo eso se reduce A que el hecho de que El hecho de tener estómago Nos obliga a todos a participar En esta casa Así que Con eso El que sigue Nosotros pronto Perdón